Canta Chamo Les canto esta canción sintiendo la emoción que me dan sus manos Cantando siempre así, sonriendo siempre así Tu edad propia de vivir Canta Chamo, canta Chamo Que tu canto huele alto Es fácil de cantar, es fácil de bailar, es un nuevo ritmo Un nuevo ritmo Cantando siempre así, bailando siempre así, tu edad propia de vivir Canta Chamo, canta Chamo Que tu canto huele alto Canta Chamo, canta Chamo Que tu canto huele alto Canta Chamo Canta Chamo Oye Oye Na 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 Cantando esta canción, vibremos de emoción Oye somos Chamo Hoy somos Chamo Cantando siempre así, bailando siempre así, la edad propia de vivir Canta Chamo Cantando Chamo Canta Chamo Que tu canto huele alto Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Na 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 Canta chamo, canta chamo Que tu canto huele alto Canta chamo, canta chamo Que tu canto huele alto Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto